Se me había olvidado que esta chingadera tiene que descargar mil cosas después de que ya se instaló No sé qué es esto, es un chingo que no juego esta mamada A ver, qué pedo, no entiendo Ah, es aquí, es aquí, es aquí, individual Ahí está Les digo, es que esta mamada es un chingo que no la juego Esto es lo que me caga de estos juegos Tienes que esperar un chingo para encontrar partidas Uy, no mames, me mama el exceso ¿Qué es eso? Ah, ya te puedes... ¿Qué es esto? ¿Apex? No mames, ahí viene un carnal Ahí viene un carnal Uy, uno Cámaras ¿Dónde está el brother? Ahí está, ahí está, ahí está Ya te vi hijo todo Vamos a volver, ay, no mames Putos snipers de cagadas Vámonos, 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 vámonos Vámonos a la verga No mames Uy, córrele, 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 córrele ¡A la verga! Ay, no mames, este güey no se pinche de rapa así, cabrón No mames, ya valió verga, banda Cambio, 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 cambio Uy, me la pelas, pendejo No mames ¿Qué me pasó? Yo era bien pendejo para esto, güey Mira, ahí está el güey que... Uy Ay, me escondía el mismo ¿Dónde está el pendejo? Ay No mames Uff Cuidado 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 Vámonos a la chingada ya A eso se le llama estrategia Tampoco seamos tan hambriados, banda Tampoco hay que ser tan hambriados Siento que nos van a coger mientras caminamos No sé ¿Qué hay? No mames, que yo escucho balas por todos lados Cálmense Esa sí, mira Ah, 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 ah Coño Coño Uno dejan... A ver ¿Quién fue? No mames, acabo de poner placas nuevas y ya me las reventaron No sé por qué siento que nos viene cazando este pendejo Sí, aquí está Ah, mataron un cabrón aquí, no me di cuenta Ay Lo balazo No, métanse, métanse a sus casas Están disparando a la gente allá afuera Como que siento que hay alguien aquí Hay dos trocas encendidas Eso nunca es una buena señal, güey No mames, que me pone bien nervioso este pinche juego, gente Concentrate, hijo de todo, tu puta madre No mames, a mí solo, pendejo Un equipo, güey No mames, estoy yo solo, güey Un equipo contra mí Ah, vais a la verga ¿Por qué me ponen a mí? Güey, es la primera vez que regreso a jugar en mucho tiempo Y me ponen gente a matarme Uy Tengo que sobrevivir un minuto con 30 Esto es muy difícil Uy, ojo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde está el vato? Adiós al gulag, padrino ¿Qué me está pasando, güey? No sé qué traigo yo No mames Alguien deténgame Qué pedo Es una cosa bárbara, eh No hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara Vámonos a mover Porque luego estos cabrones son bien Vegativos Se van a querer vengar de uno Y luego uno va a estar ahí Ah, ah Váyanse a la verga Les dije Les dije Ah, te dije Te dije que Son bien así, güey Parecen pinches americanistas Me puse nervioso, gente Ya me están Díganlo, díganlo Pinche gente No mames Pendejo Pues si no son pinches Está roto ese güey Ahí viene el pendejo Míralo No mames No, güey Desgraciado Todos vimos Cómo le vacía El pinche cargador En la jeta Y no se murió Sí o no, gente Sí o no Sí o no Y el güey seguía Como si nada Ahorita me lo voy a reventar Yo soy vengativo También a Chile Llámeme el loco No voy a decir nada Ahí lo pongo en la mesa Como quiera Yo me divierto Como quiera Venimos a jugar Para divertirnos No mames Caí en el peor lugar Güey Pero bueno No hay pedo Luego caigo a tirar Vergazos A la chingada A lo que venimos Gente A lo que venimos Yo no me ando con mamada No lo quiero ver yo Ya lo estoy viendo Salir 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 Me va a disparar A este güey No se muere Mira los pendejos Ahí está Llámanme el verganito ¿Qué es esto? No No queremos nada De nada Vuelva pronto Ah Pendejo Vamos a lootarlo Ahí viene la zona Güey Vamos 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 Puta madre No me voy a morir Güey Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No Uy 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 Córrele tú Güey Córrele tú Salta 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 Güey Viene la zona todavía Córrele Córrele ¿Qué es esto? Sensor de proximidad A huevo ¿Cómo se saca? ¿Alguien sabe cómo se saca el pito? Nah El sensor de proximidad Ah Esto lo tengo configurado con el pinche mouse Ok Según aquí Estamos libres Vamos a chingar la casa Subimos Subimos Nos quedamos aquí Aquí campeamos Marica Marica Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me delato ¿O no me delato? No Güey Está pendejo Tiene que venir para acá El güey Me estoy poniendo que es el privado gente Ya Ayuda Uy Uy No mames Ya se Está cerrando la zona Corran güey Corre 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 Puto Póngase Ponte 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 Uno Con cuidado ¿Dónde están Que pedo No mames Ahí salgo yo Que cagado Pendejo Te abrieron las puertas de atrás Si me entre en pánico bien cabrón Me puse nervioso la neta Yo suelo disfrutar mucho jugar Pero este juego me pone muy nervioso Mucho estrés Ya soy mejor eso si Ya soy mejor en el apuntado y el disparado Me puedo dar cuenta Ojo No mames A putazos No a putazos Me salté Era un tiro de caballeros Afirmativamente Era un tiro de caballeros Y ese wey no lo respetó Roto Hijo de su pinche madre Asúmate wey No mames Un tiro de esos Con la No mames Como que sin munición Mi pedo Mi pedo Algo Algo No me la vayan a aplicar Como hace rato Gente A huevo Kit de autorreanimación Yo he visto eso mucho en tiktok Al chile Como se de autorreaniman Ay 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 Espérate 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 Acuéstate Acuéstate aquí Pendejo Y bebe whisky Fuma marihuana Y también se me te pique Sente bella Con una friquita Eso Me Estoy feliz Entonces Me voy a aventar a Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No mames No mames No mames Ahí viene Ojo Ahí viene Jao Jao Pues te den la cabeza Pinche pendejo No cabe duda Que es un estúpido Ah mira Esto no sirve Ahora es a la chingada Dios Pendejo Ay Perdóneme señora Ya le rompí su ventana Uy No que estamos yendo Al otro lado Ja 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 Vamos por el ching Y su madre Como no Culo El que no quiere morir Que se No nazca Ya cabrón Hable bien Buenas tardes Caballero Buenas tardes Amigazo Je je El secreto Según los pro players Es No estar mucho tiempo O no moverte Por espacios En donde no te puedes cubrir Eso Aumento de velocidad Vámonos A la chingada Soy veloz Pero seguro Llama un chingo La tensión O sea Si corre más rápido Con estos tenis Pero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí otro Pendejo Ya me chala Y es que Él sí me puede ver Desde ahí Vámonos A su casa Y vámonos De aquí De nosotros También Porque ya saben Dónde estamos Ay Les dije Ya valió verga Este pedo Vámonos No mames Ah Pendejo 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 Siempre hay que cargar Muchachos Cantrín El pro Max 5000 No mames No sé qué traigo No sé qué traigo Al chile Mis balas Están dando vuelta Hay uno aquí abajo Y va a salir De hecho Viene para acá No mames Es que aquí Está bien cabrón ¿Quién toca? No mames No mames No mames Uf 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 Fíjate el suelo Fíjate el suelo Rellena Cámara Estamos ¿Dónde está? Cambiemos de posición Rotar Rotar Gente Rotar Como en el gocha Como en el gocha Como en el gocha Papi Escondemos Cargamos Ojo Los enemigos Avisan Donde hay otros enemigos Suena que se murió alguien Entonces nos movemos Chingue su madre Ojo porque puedo Puedo tener Alguien aquí al lado Y no estarme dando cuenta ¿Qué es eso? Ay cabrón ¿Qué es eso? No mames Es que putos francos Hay un franco por ahí Y no lo veo Chingue su madre Chingue su madre Chingue su madre No mames Eso 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 quiere decir Que hay un güey aquí Está acá atrás Sí, sí, sí Les dije Les dije Hay un güey aquí Ahí está Ahí está Uy No nos vio Vamos a caerles Uy No mames Ay cabrón Ah Quiere sacar la joto Alguien me quiere Chingar desde allá Güey Allí va Allí va Allí va Allí va Allí va Joco que el güey Quiere chingar Uf Oh no mames No mames No mames No No Uf 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 Recarga 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 Y nos movemos En chinga En chinga En chinga Vámonos 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 Viene Ojo Quién viene Viene ese güey Ojo Estamos muy abiertos Pero aquí lo podemos cachar Tranquilidad 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 Es la clave Ahí está Vámonos Vámonos Eso Coberturas Coberturas De nuevo De nuevo No mames No Ah Hijo de perra Le di chance Le di chance Le di chance Le di chance De De Ah De rendir No No mames Le voy a llevar a uno Me voy a llevar a uno Aunque sea El macho Es mía No 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 Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real No No recargué Güey No Esta madre No Aquí está Abrete Abrete Ey Esta buggeada Por qué me veo tan chiquito Estoy buggeado yo también ¿Qué pasó?